¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡Ve con mucha luna toda la montaña! ¡Ve con mucha luna toda la montaña! Yo quisiera ser como el alocano Yo quisiera ser como el alocano Yo vuela el alocano Yo vuela el infierno igual que en verano Yo vuela el infierno igual que en verano ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡Ve con mucha luna toda la montaña! ¡Ve con mucha luna toda la montaña! ¡Ve con la corre! ¡Corre la barra! Corre la paña, correa, 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 correa la paña No hay que dar en el mundo a la humanidad, no hay que dar en el mundo a la humanidad Esta era la casa que yo me decía, esta era la casa que yo me decía Ya que no la era la fuerza que había, ya que no la era la fuerza que había Corre la, correa, correa, correa la paña, correa, 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 correa la paña No hay que dar en el mundo a la humanidad, no hay que dar en el mundo a la humanidad Toda la noche pensando en el mundo a la humanidad María la paña. María la paña. María la paña. María la paña. De valencia en el amor de mi bebé, ¡Aben y no hay maleta! Pérsame tu hueco, pa y pa y yo lo leí, Pérsame tu hueco, pa y pa y yo leí, Por el que viene yo vuelvo a venir, Buenas, yo puedo encontrar Pero trae tu puta Pa' ir pa' Maracay Si tu burra es cuenta Ya viene tu al aire Pa' para la pasada La voy a llevar Esta burra es buena Y el canto lo da Esta burra es chica La voy a marcar Para tu buraca La voy a llevar Pero trae tu puta La voy a llevar Que la libertad 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 Que la libertad La voy a llevar Que la libertad La voy a llevar Que la libertad La voy a llevar ¡Gracias! Somos los padres de este niño, llamados y mojos de Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, que nació el 24 de junio de 1783. Yo soy un niño, yo soy Simón Bolívar, un niño muy inteligente, inteligente como todos ustedes. Yo soy el hombre Simón, estudiando en la Escuela Militar, y quiero decir que soy la libertad a mi país. Yo soy Simón Bolívar, un gran sueño luchar hasta lograr la independencia de Venezuela, convirtiéndome en el libertador. Hago tanto a mi patria como a mi esposa. Yo soy María Teresa Rodríguez del Toro, esposa de Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria trinidad, y en la libertad de nuevo no fuimos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria trinidad, y en la libertad de nuevo no fuimos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria trinidad, y en la libertad de nuevo no fuimos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria trinidad, y en la libertad de nuevo no fuimos Bolívar. Gracias a la provincia, tenemos los venezolanos, tenemos dioses hermanos, para nuestra independencia. Gracias a la provincia, tenemos los venezolanos, tenemos dioses hermanos, para nuestra independencia. Cuando Bolívar nacimos, Venezuela fue un grito, diciendo que al día nacido, usted mundo me suscrito. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue un grito, diciendo que al día nacido, usted mundo me suscrito. Desde el pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivarianos. Desde el pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivarianos. Desde el pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. Desde el pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. Juro Bolívar, un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. Desde el pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. El pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. El pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. El pueblo en Cataluña, como un venezolano, y a cantarle esta parranda, con besos bolivianos. ¡Dos niños, maestros, padres y representantes! Hoy en el primer programa totalmente en vivo de Entérate, desde la escuela primaria, Bolivariana Juan Ángel Bravo. Recibamos con un fuerte aplauso para darles la bienvenida a Antonio José Sucre. ¡Aplausos! Buenos días Antonio José de Zucre Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa Entérate, querida Catherine Nos sentimos muy agradecidos por tenerte visita a mi programa Antonio José, porque te puedo decir Antonio Claro que sí, Catherine, para que tengamos confianza ¿Eso es tu nombre completo, Antonio? No, mi nombre es completo, Antonio José de Zucre Mejor conocerte como el gran mariscal de Yacucho ¿Cuándo y en dónde naciste? Nace el 3 de febrero de 1975 En Comaná ¿Y tus padres? Muy bien, te mando un saludo No, no, Antonio José, me refería a sus nombres Ah, el representante de Zucre y María Manuela Y al igual que estaba la niña, te gustaba jugar mucho Sí, era bastante inquieto, no había jugado y saltaba por todos lados Bueno, Antonio José, ahora cuéntame de tu vida Durante mi vida fui la mano derecha del libertador Simón Bolívar ¿Y alcanzaste tus ideales? Te confieso que logré una parte de ellos cuando participé en diferentes batallas como la Guayaquil, Pichincha, Junín y Yacucho Por eso te concedí el título del gran mariscal de Yacucho Sí, Catherine Antonio José, ha sido maravilloso tenerte entre nosotros ¿Tienes algún mensaje para el público? Claro que sí, querido público Respeten lo que nos identifica Y amen lo que contó con sangre de muchos venezolanos a nuestra patria Muchas gracias Muy buenos amigos, y hasta aquí la entrevista del día de nuestra gran gran comunidad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así les gusta Muy buenos días tengan todos y todas En el día de hoy, un grupo de compañeros de cuarto grado, sección A Les van a presentar unas bellas declamaciones sobre nuestro ambiente Que es Carlos Oblet, ese gran luchador por nuestra independencia Los dejo con mis compañeros Buenos días tengan todos y todas al despertar mañanero Y aquí les traigo un relato Pongan atención primero Es muy importante en la historia, en lo nuestro Donde el valor de la fuerza se puso de manifiesto Carlos Oblet, folk era que entregó su corazón Luchando por Venezuela, demostrando su valor Con entrega y patriotismo, trascendió nuestras fronteras Y representó con orgullo nuestra bonita bandera Su padre, Antonio Suplec, y su madre, Teresa Jerez En San Pedro de la Guadra, nació el 15 de diciembre En 1810, con Francisco de Miranda Se alistó en la milicia para realizar sus hazañas En 1812 conoció a su compañera, Olaya de Rojo y Tobar Mujer humilde y sincera, después de estar en prisión Se crece y eleva su honor, se intera el gran ejército de nuestro libertador La lucha se fortalece, hombre exitoso y valiente Y lo pudo destacar en 1813 Estuvo en muchas batallas, junto a José Pelín Rivas La victoria a las trincheras, Carabobo y Vigirima Carlos Oblet, hombre digno con actitudes muy fuertes Fue diputado, senador, militar y presidente En la ciudad de Caracas, su edad como los 80 Dejó marcada su huella el día 11 de febrero de 1870 Venezuela le recuerda, como su tierra natal Que abraza un reto de reposo en el Panteón Nacional ¿Le gustó la actividad, niños? ¡Bien! Que tengan un feliz día, disfruten las otras actividades En la ciudad de Caracas, una niña Del matrimonio de Domingo Cáceres y Carmen Díaz Su nombre es Juan Luis Su infancia fue muy tranquila y agradable Hasta que llegaron los años de leer En 1814 pierde a su padre y a su hermano Y en la lucha en la invasión de ahí Aludir de Caracas hacia el oriente con su familia Logra refugiarse en Margarita Donde se le encuentra con el coronel Don Gutiérrez Arizmén y para casarse Pero al poco tiempo la tranquilidad se desmanece Cuando los realistas ordenan la captura de Arizmén Quien debe huir dejando a Luisa embarazada ¿Por qué no le dicen a tu marido que venga a buscarla? Si no lo hagan a Luisa Jamás llorarán de mí que le aconseja a mi esposa o caretana Sus deberes para librarme Ante los amnacos, al frente, repite Si quieres más que me da malvado Que yo sabré vengarla Díganle al jefe español Que sin patria no quiero esposo Llevo a las triunfas de Caracas Que española la trasladaron Fuera de la línea de Margarita Para evitar su liberación Hasta 1818 Cuando después de un sufrimiento Entre ellos la pérdida de 100 niños Que se alojaba en su viento Logra reunirse con su esposo Con la frente en alta Su resistencia y fortaleza La convirtió en una heroína De nuestra independencia Que nos recuerda a todas las mujeres Que valientemente Entregaron a sus gozos Padres e hijos Para alcanzar la libertad De nuestro país Seguidamente Por favor Y seamos colocados Con la política Con la gente De nuestra independencia Con la pandemia Con esta patria Soberdad Yo, Francisco de Miranda Nací el 28 de marzo de 1750 en Caracas, Venezuela Considerado como precursor de la emancipación americana Y conocido como el primer venezolano universal Participé como procurador de la independencia de Venezuela Dios nos regaló una tierra hermosa Rica de recursos naturales Llena de gracia, paraíso de todos nosotros Amarillo del sol, radiante que da luz y calor Riqueza de mi tierra Mi país está cubierto de ríos y mares Y del cielo azul que cubre toda mi tierra Hoy en día tenemos libertad y somos libres Pero se derramó mucha sangre por nuestros libertadores Para lograrlo fueron muchas las batallas Donde prevaleció la esperanza, la libertad de la independencia Las ocho antiguas provincias Provincia de Caracas Provincia de Cumaná Provincia de Margarita Provincia de Mérida Provincia de Barcelona Provincia de Varina Provincia de Trujillo Provincia de Guayana Ocho estrellas que brillarán siempre en mi bandera Y será por siempre bandera de mi pueblo Francisco de Miranda Muere en la cárcel de la Carraca de Cádiz, España El 14 de julio de 1816 Hoy en día su ideal sigue vivo Y su bandera sigue ondeándose cada día más Como símbolo de nuestra independencia Gracias Docente en Calvada Laura María Rocha Le vamos a dar un saludo de la profesora de Cádiz Los dejo con mi compañera Isepa Y yo mismo Buenos días Yo les vengo a hablar sobre Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez Este fue un militar Un militar venezolano Joseph de la independencia de Venezuela También es reconocido como el libertador de Guayana General invicto por haber participado en 24 batallas Y no haber sido derrotado en ninguna Nació en Curaçao donde fue bautizado en una iglesia de Santa Ana en el estado Bolívar El 28 de abril de 1774 Era hijo de una mulata holandesa De nombre María Isabel Isabel y su padre el marino Mercante Fernando Piar López Tuvo dos hermanos Felipe y Juan Contrajo matrimonio con María Marta Puno El 8 de abril de 1798 fue un hombre autodidacta Adquirió una sólida cultura y llegó a dominar varias lenguas Como holandés, español, francés, inglés, lengua africana, hablada en Curaçao Entre los esclavos A sus 23 años participó en la guayra en la llamada conspiración de Guay y España Expresada a su voluntad de ayudar a la independencia de Venezuela Los dejo con mi compañera Buenos días, mi nombre es Jordi Mar Blanco Yo soy la que va a seguir con el tema de Manuel Piar Se unió a las tropas de Bolívar Llegó a ser general en jefe a los 43 años De edad Caso de unión Ascendido por sus propios compañeros de casa Y luego rectificado por el libertador Pero su condición de Caso de Jardos Nombre de Mestizo En la época colonial De superiores criollos blancos Incluyendo al propio Bolívar Abuelita, abuelita, ¿qué te pasa? Ay, mi hija, recortando aquí mi comandita Abuelita, ¿cuánto de soberla? Triste No, feliz por todo eso que hizo mi comandita Abuelita, cuéntanos qué hizo No, dejemos que ella cuente la historia de su vida Me gustaría que quieran saber de mí Soy la rodilla de Simón Bolívar Y soy yo la que la conozca Durante todos los instantes A pesar que nací de esclava La familia Bolívar y Palacio Decidieron que yo Soy linda mi niña Simón Acuerdo que todo para él Fue muy fuerte Y estaba yo Para ayudarlo Y apoyarlo Como una madre Porque así siento a mi Simón Como mi hijo Yo también dirigí sus primeros pasos Suscriptor le llamó Barrilito de Córmula ¿Quieres saber por qué lo llevaban así? Yo soy Simón Bolívar Un niño muy quieto Gracias yo Ella es muy inteligente como todos ustedes Porque se lo dieron muy fuerte Recuerdo una carta que le dio a la niña María Antonia Que le dio unas palabras muy bonitas a ella Y me acuerdo claro que le decía Solo sin leche alimentada un niño Y esta soy yo La negra y por esta 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 Gracias Nosotros somos de segundo Nosotros vamos Nuestra gente es Manuelita Cállate En una ciudad de la Latino, en Calibe Un grupo después de la muerte de Belén Reunieron un grupo de la alta sociedad Para decir El destino de Manuelita Cállate No señores Ella no puede ser nombrada como una heroína Tiene razón Es una mujer Y fue la amante del libertador Silencio Si esto se sabe Sucedí el nombre del más grande hombre De América Hay que silenciarte Victoria Pues no Me rehúso Ella es una heroína Entonces que vengue y se detiene Me jugó a mí Por la verdad Más Simón Igual o más Lo que amo La libertad Te llego en el nombre del oído Por ser mujer Si soy mujer Una mujer que desde pequeña Amó la justicia y la libertad Que se negó a solo ser una máquina De ser hijo ¿Por qué no te viste a tu destino? Y que te hace disfrentar además Mi espíritu libre Mi corazón Que no se rinde Hoy me dejo a mi lugar Y olviden lo que hice Por Bolivia Y por la independencia Es cierto Ella luchó junto a su En calle Con chufuero Y de esa batalla Y salvó a Bolívar Te moría Y las manos En Santander Y acaso También olvidan Las veces Que en mi casa Sería el encuentro Para los patriotas O las veces Que entré al campo De batalla A cuidar A los heridos Y alimentar A los soldados ¿Acaso mis pecados Son más grandes Que me entregan Por la independencia? ¿Por qué? Esa Ya no La información Que nos Daron Es muy importante Porque con eso Podemos ganar Batalla Ahora es Heroína Si lo es Su entrega A la causa Libertaria No yo Mucha victoria Es una luchadora No lucho por mí Y lucho por cada mujer Que dio su vida Por la libertad Por la independencia Los dejo Para que piensen Samuel le daba fuerza Él fue la ilusión Él fue un hombre Con gran visión Él le necesitó Para darle fuerza Sí, como Él mismo la describía Era su libertadora Entonces la proclamamos Procede La independencia De América La libertad La libertad ¡Aplausos! Mi esposo es el Fondación Martín, y yo soy católico. Mis padres son José Antonio Barca, y Amanda Teresa y Bolsín. Fui encancelado en las bodas de La Guayra, donde Simón Bolívar me dio la libertad. También fui presidente en otro país que en Venezuela, en 1835. Mi esposa es la población más chica. Después de la muerte de los... ...es que la muerte de los... ...el mercado de su mambo de Dios... ...fui descartado en... ...es sumar su resto... ...su resto... ...su resto trae de Santa Marta, Colombia... ...de Santa Marta, Colombia... ...hasta en otro país, Tenezuela... ...esta misión ha cumplido en 1842... ...agradecido por esta linda mañana... ...estar con ustedes... ...tortándoles de mi biografía... ...de segundo grado, sección D... ...estamos a tratar de conocer... ...la biografía de los entrepellos... ...Andrés Valles, en Caracas... ...el 29 de noviembre... ...delimide... ...delimide 181... ...su padre... ...fue... ...parte de Romero... ...que es... ...que es... ...que es... ...la biografía de Londres... ...decinueve años... ...llegó a Londres... ...en compañía de Bolívar... ...y lo permite... ...en misión especial... ...como traductor... ...para la alcanza... ...de la independencia... ...escribió sus mejores obras... ...en la red como son... ...sirmo a la agricultura... ...de la zona torrida... ...y alocución a la poesía... ...en Chile duró 36 años... ...a nivel literario... ...escribió su obra... ...de mayor importancia... ...la dramática... ...de la lengua castellana... ...murió en China... ...en el año 1865... ...entre Peyo... ...sólo... ...la unidad... ...del pueblo... ...y la solidaridad... ...de sus dirigentes... ...garantiza... ...la grandeza... de las deseneraciones. Que un pensamiento sobre la unidad del pueblo y la solidaridad de su dirigente garantiza la grandeza de las naciones. Gracias, esto ha sido todo. En las secciones A, B y C vamos a presentarles nuestros próceres. Juan Ángel Bravo, José Lorenzo Silva y José Antonio Pais. Esta doma de sesión está a cargo de los estudiantes, docentes y representantes. Con ustedes, nuestro caballo. Vamos a hacer la tarea, muchachas. No, eso es historia y eso es muy aburrido. Aburrido, estás loca. La historia es fascinante. Yo no sé cómo haces tú para aprender tanto sobre historias. Ven, vamos a estudiar y yo les cuento mi secreto. Secretos. A mí me gustan los secretos. Dinos cuál es. Bueno, son una palabra mágica que yo cuando voy a aprenderme a algún personaje histórico. Y ellos salen de mi clóset y me cuentan todo lo que debo saber. Ja, ja, ja. Estás loca. Esa es pura mentira tuya. A ver, ¿qué personajes vamos a investigar hoy? José... Juan Ángel Ravo, José Laurencia Silva y José Antonio Páez. Bueno, pero no le digan a nadie más. ¿Qué está pasando? Hola, somos estudiantes de tercer grado de la escuela Juan Ángel Ravo del estado congérez. ¿Qué se llama como yo? Porque recuerda que por mucho tiempo se pensaba que Juan Ángel Ravo había nacido en congérez hasta que apareció su partido de nacimiento. Ah, en realidad yo nací en el primer estado de la escuela con el 2 de octubre en 1782. Este fue un gran hombre de batalla. Fue miembro de mi ejército con matrimonio en las terceras del medio Bucurita y la batalla de Carabobo. Señor, ¿y quién es usted, Simón Bolívar? No, soy ese Antonio Páez. Dígame, general, si no le molesta. Está bien, general. Ah, entonces ustedes eran amigos más que amigos hermanos. Ya va, primero díganme su nombre y cuándo nació porque si no la profesora no estará nada contenta. Nací el 13 de junio de 1790 en el estado de la escuela de la escuela pero lo importante no es que también soy sino que ustedes sepan que fui uno de los profesores más valiosos de la independencia de Venezuela y aunque le cuento que antes me dedicaba a ser comerciante de ganado en el llano y fui presidente de Venezuela en mayo de 1831. General, se le olvidé decir que eso fue cuando la asamblea de Caracas desconoció a Bolívar y el gobierno de la Gran Colombia. Ya, 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 ya ustedes como que se están poniendo bravos mejor díganme quién es usted y yo lo anoto rápido. José Luis Silvio Silvio y antes que me pregunte anote ahí que nací en el glorioso fue de cogerlos. Específicamente en Tinaco el 7 de septiembre de 1791. En 1813 entré al batallón número 9 de Tinaco. Luego, cuando Bolívar pasa por San Carlos me abenuía a su ejército. Con él participé en la batalla de Tahuán. Su lealtad fue siempre hacia el libertador Simón Bolívar en la creación de la Gran Colombia proyecto al que me opuse. General, le reitero que cuando acepté su rendición pensé que las cosas eran indiferentes y sería tratado como meritoso investigado de general. No imaginé el trate humano que se le dio antes de ser exiliado en Nueva York. Eso no es lo importante. Acá lo importante es que a esta altura todos trabajamos por la libertad de nuestro país. Es cierto, por lo que veo usted general Juan Ángel Rago usted general José Antonio Páez y usted general José Laurencio Silva arrestaron su vida por nosotros los venezolanos y nosotros lo agradecemos. Sí, porque yo no soy tan valiente. bueno, gracias por liberarnos y por ayudarnos con nuestra tarea. Chao. La maestra se va a desmayar cuando vea todo lo que aprendí. Ja, vamos a ver si te intentas borrar ese montón de aceros que llevas. Vamos, muchachas, a hacer la tarea. y no se va a desmayar. La maestra se va a desmayar. La maestra se va a desmayar. Destaca la batalla de las queseras en medio y muere en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Pero antes de romperse su caballo, busca a su general y le suelta una frase que se ha hecho muy famosa. Mi general, vengo a decirle a ellos porque estoy muerto. ¿Con qué? Se conocieron los dos por los lados de Pallara. Uno levantó la voz, el otro no dijo nada. Se pusieron a luchar, no quedaba más remedio. También, jucuritas, el jagual y las queseras del medio agarraron las en manos. Repartieron sangre y grito el cátire comandando y el negro de primerito. Pero el cátire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós. Adiós porque estaba muerto. Buenos días. Hoy les voy a contar la videografía de Simón Rodríguez. Simón Carreño Rodríguez nació en Caracas el 20 de octubre de 1769. Fue bautizado el 14 de noviembre del mismo año. Fue un niño abandonado por su padre cedido en un orfanato en adopción. Criado por el sacerdote Alejandro Carreño dándole su apellido. A los 21 años le entregan el título de pedagogo, filósofo y maestro del libertador Simón Bolívar. muere en Perú el 28 de noviembre de 1854. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de Caracas. Gracias. Gracias. ¡Oh, mi gran maestro Simón Rodríguez! Gracias por tus enseñanzas y por haberme hecho un gran hombre digno de admirar. ¡Oí pues mi gran pensamiento, mi maestro! ¡Un ser sin estudio es un ser incompleto! ¡Gracias! 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 Un 19 de septiembre, fecha conmemorativa, en 1775, nace José Félix Rivas. Proceso de la independencia de aquellos tiempos lejanos, nuestro general en jefe, orgullo venezolano. El último de 11 hermanos de familia distintiva, su madre Petrolina Herrera y su padre Marcos Rivas. Un gran revolucionario, González y los Montillas, lograron la independencia, todos ellos con Bolívar. Era un 12 de febrero a las 7 de la mañana. Era en la villa de Pura, donde Bogues atacaba. Era vencer o morir, o la patria estaba restriada. Es necesario entre morir y vencer. Necesario es vencer. ¡Gracias! Sería importante, nos vamos a visitar. Somos sexto grado B, y les vengo a comentar. En Caracas nació para este pueblo fue gozo el 24 de octubre de 1788. Proceso de la independencia, donde contaba su consejo. Designó bolivariano oficial de los mafios. Participé en muchas campañas, ya se las voy a nombrar, junto a Simón Bolívar, su compañero leal. Me puso mucho pena, aunque en la nueva Granada, y con el General Paz, esta meta fue alcanzada. Y ahora para despedirnos, sin antes señalar que Rafael Unbaleta fue un ciudadano central. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, somos de sexto grado, sección C, y nuestro ambiente es José Leonardo Chirino. A continuación, una pequeña biografía. José Leonardo Chirino nació en Curimagua, Estado Falcón, el 25 de abril de 1754. Hijo único de un esclavo de la familia Chirino y de una indígena. Se casó con una mulata, María de los Dolores, con quien tuvo tres hijos, María Viviana, José Hilario y Rafael María, quienes fueron vendidos como parte de la sentencia que se le aplicó a Chirino en 1796. Al regresar a Venezuela, se incorporó a un movimiento armado en territorio venezolano, que tenía como objetivo la abolición de la esclavitud. Lo atraparon porque fue traicionado por un supuesto amigo en agosto del mismo año. La real audiencia lo condenó a la horca. Y una vez ejecutado, el cuerpo de Chirino fue descuartizado el 10 de diciembre de 1796. La cabeza y las manos la colocaron en una jaula de hierro sobre un palo de 20 pies de largo. Una mano la clavaron en la misma altura y se fijó en la inmediación de la aduana, y la otra en la altura de la sierra. La última medida que se aplicó tras la ejecución de Chirino fue incluir en el escudo de la ciudad de Coro las tres cabezas degolladas y sangrantes de José Leonardo y sus familiares, el cual puede observarse en el actual escudo de Santa Ana de Coro. El movimiento encabezado por Chirino y José Caridad González fue una insurrección que impactó política, social y económicamente al movimiento corporal educativo. Muchas gracias. Bien, es importante añadir que en 1816 Simón Bolívar regresa la libertad para los esclavos, pero transcurrieron muchos años y fue hasta el 24 de marzo de 1854 que el entonces presidente de la República, José Gregorio Monagas, firmó de manera definitiva la abolición de la esclavitud en Venezuela. Gracias a ello, la parte triste de la historia cambió y ahora somos un país libre, gracias a nuestros próceres independentistas. Ahora Jefferson les va a presentar una pequeña declamación a José Leonardo Chirino. Buenos días, mi nombre es Jefferson Paya, así que aquí les vengo a dar una pequeña declamación de Chirino. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Café tostado, mano de pilón, mi negra en la nochecita sigue oliendo a cacao. Ese negro es resabioso, ese negro no quiere amo, porque sus brazos son su ley. Ese negro no quiere güey. Muchas gracias, espero que les haya gustado. En el año 2017 en Cuba, Estado Miranda, hijos de padres modestos agricultores como Alejandro Zamora y Paula Correa. Ezequiel Zamora queda huérfano de padres apenas teniendo cuatro años. Su madre, junto con él y sus otros hijos, se traslada a Caracas para buscar mejor situación de vida. Ezequiel Zamora asiste a la escuela de letras en Caracas, dirigida por Vicente Mende, pero por la situación de su familia la tiene que abandonar y se enfrenta a ayudar a su madre en la carga de su familia. En 1846, como miembro del Partido Liberal, se presenta a las elecciones de este año como candidato elector para el cartón de Villa de Cura, pero su nominación fue objetada por los conservadores mediante procedimientos típicamente fraudulentos que él y todos sus amigos en conjunto y sus partidarios consideraron como combustibles ilegales. Este fue reflejo de la tensa situación entre liberales y conservadores a la escala nacional, cuyo cruento desenlace pretende evitarse por medio de una entrevista entre José Antonio Paz y Antonio Locadio Guzmán, padre de Antonio Guzmán Blanco. Ezequiel Zamora muere el 10 de enero de 1860 en San Carlos Cogedes a causa de un balazo en la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ezequiel Zamora muere el 10 de enero de 1860 en San Carlos Cogedes a causa de un balazo en la cabeza. Ezequiel Zamora muere el 10 de enero de 1860 en San Carlos Cogedes a causa de un balazo en la cabeza.